Yo vi a mi padre llegar cantando, llegar gritando ¡Juega Perú! Y en las jornadas buenas o malas lo vi alentando ¡Vamos Perú! Por eso llego como una estampa, la roja y blanca con devoción Yo siempre lo amaré, siempre lo seguiré Es el Perú, mi gran pasión Cuando juega Perú, siento vibrar mi corazón Cuando juega Perú, siento el latir de la afición Esta es mi selección, de mi Perú, el corazón Todo el mundo de pie, todo el mundo aplaudir a mi equipo campeón Cuando juega Perú, siento vibrar mi corazón Cuando juega Perú, siento el latir de la afición Esta es mi selección, de mi Perú, el corazón Todo el mundo de pie, todo el mundo aplaudir a mi equipo campeón Yo vi a mi padre llegar cantando, llegar gritando ¡Juega Perú! Y en las jornadas buenas o malas lo vi alentando ¡Vamos Perú! Por eso llego como una estampa, la roja y blanca con devoción Yo siempre lo amaré, siempre lo seguiré Es el Perú, mi gran pasión Cuando juega Perú, siento vibrar mi corazón Cuando juega Perú, siento el latir de la afición Este es mi selección, de mi Perú, el corazón Todo el mundo de pie, todo el mundo aplaudir a mi equipo campeón Cuando juega Perú, siento vibrar mi corazón Cuando juega Perú, siento vibrar mi corazón Cuando juega Perú, siento el latir de la afición Este es mi selección, de mi Perú, el corazón Todo el mundo de pie, todo el mundo aplaudir a mi equipo campeón Perú Perú Perú